El agua blanda, el agua, el agua blanda, la más fresca que ríe, 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 el agua blanda, la más fresca que ríe Y para dejarme en el pecho un canto, dolor, dolor, de vieja moneda, la acción te pima con un pedazo de miel. Naranjo en flor, primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento, el furo del naranjo en flor no me salvante de un amor que se escapa con el enviento. Después me importa, después toda mi vida es el ser que me detiene del pasado. Y para dejarme en el pecho de mi vida es el que me detiene del pasado. Y para dejarme en el pecho de mi vida es el que me detiene del pasado. Gracias.